Es aquí a quien he venido a escuchar Es a ti a quien quiero venirte a hablar Es a ti a quien quiero los ojos mirar Es a ti a quien quiero fuerte abrazar Es a ti a quien quiero venir a llorar Es a ti a quien quiero profundo amar Es en ti donde me puedo mirar Es en ti donde me puedo encontrar Es a ti a quien quiero Eso es volver al vientre de la madre Y cuidar la pachamama